Hola mis queridos StreetTubers, yo soy Kati y esto es Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Street lo que tenemos para ustedes es hablar un poco de la técnica de la cartapesta, y bueno yo les voy a dar varios pasajes haciendo la técnica de cartapesta y explicándole varias cosas que deben saber a la hora de dar cartapesta. No tiene mucho misterio, pero muchas personas me preguntan qué es la cartapesta, para qué se usa. En el video de hoy lo vas a saber, y a las personas que no saben o que no dan cartapesta seguro que les va a ayudar muchísimo y desde hoy van a empezar a dar cartapesta. Así es que yo les invito a que se queden a ver el paso a paso por completo, y bueno ahora les dejo con ese paso a paso. La técnica de cartapesta pues la utilizamos para dar dureza a nuestros trabajos de cartón, el papel suele endurecer el cartón cuando le ponemos cartapesta, o sea, y la cartapesta consiste en poner pegamento con papel en trocitos. Por ejemplo, aquí tenemos esta tapa que yo he hecho, y como ustedes pueden ver hay huecos en los que no ha penetrado la silicona caliente, entonces que hacemos con la cartapesta y esto, pues es muy simple, yo tengo un truco para hacer esto, y es que antes de dar cartapesta cojo un trocito de papel, lo empapo de engrudo casero, y relleno estos huecos con el papel. También si tus huecos son pequeños lo puedes rellenar con silicona caliente. Y también si tus huecos son pequeños, otra opción es rellenarlo con servilleta, cogemos la servilleta, igual que con el papel, la empapamos de pegamento o de engrudo casero, y se la introducimos en los huecos, y también antes de dar cartapesta tienes que tratar de limpiar todos los restos de silicona, porque esto hace que se llene de aire nuestra cartapesta y quede mal fijada a la pieza, y lo que tienes que hacer es hacer tiras de papel, pedacitos de papel, y lo vas a cortar con las manos, esto me lo enseño mi colega Arthur, el hecho de cortar el papel con las manos hace que tu cartapesta sea más perfecta. Luego que tienes tu papel cortado con las manos lo que vas a hacer es empaparlo de engrudo casero o de pegamento con agua, y lo vas a fijar así de esta manera a tu pieza. Y la cartapesta cuando tú vas a hacer una pieza pequeña es muy útil hacerla con trocitos de papel bastante pequeños, porque así la cartapesta queda más compacta, no coge aire, no se levanta, y simplemente vas cortando trocitos de papel y vas poniendo de esta forma. Si vas a hacer cartapesta de una pieza grande, algo más que puedes hacer cuando haces cartapesta para saber cuántas capas lleva, porque muchas veces usamos el mismo papel, es que si tienes por ejemplo un papel como este, que tiene letras, lo que puedes hacer es de un lado, por ejemplo en este lado estoy poniendo la parte que no tiene letra, y para el siguiente lado cogeré un trozo de papel, o sea cuando termine de dar esta mano de cartapesta simplemente cojo el papel y lo pongo con la letra hacia afuera, y ya yo sé que esta es la otra capa de cartapesta. Los trabajos hechos con cartón y a lo que les damos cartapesta son muchísimo más resistentes y nos aseguran una durabilidad de nuestra pieza, de nuestra pieza perdón en el tiempo. Y continúo dando mi cartapesta, pero me queda levantado aquí, ¿qué hago? En estos casos en los que te queda levantado simplemente vas a cortar tiras que sean finas, pues para hacer piezas así redondas, nos vienen muy bien estas tiras finas y se las vas a ir colocando así como tú ves, y ya no te queda arrugado, también algo que tienes que tener en cuenta es que cuando estás dando cartapesta tienes que usar tus manos, ¿por qué?, porque eso te permite que por ejemplo cuando tu cartapesta se levanta tu papel pues con la mano vas a tratar de adaptarlo a tu pieza. La cartapesta también nos proporciona una capa como si fuera pegamento y hace que dos piezas queden unidas entre sí, como este es el caso de esta asa, con esta tapa, simplemente le ponemos tres de tres a cuatro capas de cartapesta y ustedes van a ver la fuerza que toma esto. Si tienes mucha prisa puedes dar una capa encima de otra aunque esté húmeda, pero lo más conveniente es dejar secar entre capa y capa. Un ejemplo de cómo nos sirve la cartapesta es que aquí por ejemplo yo he unido esto y queda un hueco, entonces pues aquí lo que hago es reforzar, doy más capas de cartapesta de lo normal y simplemente ya me crea una base con ese papel y después que nuestra cartapesta se ha secado así de resistente queda nuestra pieza. Bueno mis queridos StripTubers ya hemos llegado a la parte final del día de hoy, ya hemos hablado de la cartapesta, yo espero que este tutorial te haya ayudado. Quiero agradecer a todas las personas que siempre llegan al final, a las personas que comentan, a todas esas personas que comparten me regalan un millón de gracias y ya les dejo, ya nos veremos en el próximo tutorial. Bye Bye! ¡Suscríbete al canal!